Recordarás que en la lectura de esa segunda carta a su electorado, a los liliputienses, como lo llamo yo, Pedro Sánchez, en el penúltimo párrafo, manifestó una auténtica insinuación, bastante clara más que insinuación, de que el juez estuviera prevaricando contra su mujer y contra los intereses del Partido Socialista Obrero Español en campaña electoral. Bien, y si te dijera que el juez peinado le ha contestado, y le ha contestado de manera formal a través de un escrito de providencia, que es lo que pone ese escrito de providencia del juez peinado de ayer, lo vamos a analizar todo en este vídeo retomando ese penúltimo párrafo de la carta de Pedro Sánchez, donde alude a una prevaricación del juez, y eso es muy grave que Pedro Sánchez haya insinuado o haya aludido a esto, y también vamos a leer también qué es lo que le ha dicho el juez peinado, que es contundente, lapidario, mejor dicho. Venga, vamos con el vídeo. ¿Qué es lo que estamos viendo en Pedro Sánchez? No tanto de fachada, sino manteniendo la fachada, pero derivándolo en algo diferente. ¿Por qué? Porque nunca se había visto que un presidente de gobierno, ante una situación de este tipo tan clara y tan evidente, en lugar de asumir sus responsabilidades y dar sus declaraciones, salir dando la cara, y desmentir eventualmente que todo lo que se le acusa a su mujer es infundado, lo único que hace es insultar a la justicia, insultar a la oposición y además aludir que la justicia está actuando bajo las directrices de partidos políticos de la oposición, lo cual es muy grave porque es un desacrédito, discrédito de todas las instituciones. Que un presidente del gobierno diga esto al final, lo que está demostrando es que normaliza esto, que considera que esto es posible, que considera que esto está ocurriendo, y si no estuviera ocurriendo por parte de la oposición, entonces podría ocurrir por parte del gobierno. Lo que me resulta extraño es que el gobierno, con todo el poder que tiene, no estuviera haciendo esto con la justicia en contra de la oposición y que sea la oposición la que supuestamente no tiene el gobierno que, sin embargo, tenga tanto poder. En fin, totalmente absurdo. Pero vamos a ir a la carta de Pedro Sánchez. Bien, aquí tenemos la segunda hoja de la carta. El penúltimo párrafo dice lo siguiente. Dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, por tanto, de interferir con los intereses del Partido Socialista Europeo Español, que es el partido de gobierno al que él pertenece, ojalá sus promotores, el señor Feijóo y el señor Abascal, encuentren la respuesta que merecen en las urnas. Condena y rechazo a sus malas artes. Esto significa, está diciendo que el juez actúa bajo instrucciones de unos promotores que son el Feijóo y Abascal. Eso es muy grave, porque estás atacando a un juez que está realizando un procedimiento en contra, precisamente, de tu mujer por tener unos indicios claros. Pero es más, que no es el único. La Fiscalía Europea, de la que no depende de este juez, está haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué? ¿Hay una conspiración mundial en contra de Pedro Sánchez? O tal vez, un delirio psicótico de persecución por parte de una persona ensimismada, centrada, básicamente, en sí misma, que se considera el ombligo del mundo, que en su egocentrismo, en su egolatría, considera que él es la causa de todo lo bueno y si hay algo malo es que todo el mundo o otros están en contra de él. Él nunca, nunca, nunca se pone en discusión. Nunca se da el beneficio de la duda acerca de si se ha equivocado o no. Y eso es enfermizo desde el punto de vista mental. Entonces, claro, con esto yo no estoy haciendo un diagnóstico, pero es como para hacérselo ver. Una persona que no es capaz de reconocer nada, que no ha salido a desmentir ninguna noticia, ninguna, a dar ninguna prueba, o sea, la dará delante del juez, imagino. Pero si tanto lo tiene claro, entonces, ¿por qué tratar de convertir esto en un plebiscito? ¿Por qué llegar a realizar, a escribir una carta en la que lo que está diciendo básicamente es me están acusando injustamente, votadme a mí, porque me están acusando injustamente? Bueno, no sé, de argumentos, ¿no? Bueno, esta es la situación de Pedro Sánchez, pero ¿qué es lo que ha contestado el juez? El juez dictó ayer un escrito de Providencia, creo que se llama así. Sí, Providencia está aquí. Vamos a ver, según he entendido yo, los jueces pueden dictaminar tres tipologías de escritos. Autos, Providencia y Sentencias. Bien, la Providencia entiendo yo que son como comunicados oficiales, ¿no? Providencia, la palabra Providencia significa algo que ocurre a consecuencia de unos hechos, ¿no? Es como algo que tengo que comunicar de acuerdo con algún acontecimiento sobrevenido y que me lleva a tener que realizar un escrito, ¿no? Los autos entiendo yo que son más instructivos, ¿no? No lo sé. Bueno, como no soy abogado, pues aquí ya le preguntaremos a algún abogado, ¿no? Pues, o si no, bueno, alguien que me esté escuchando que en la caja de comentarios escriba. Por cierto, aprovecho ahora, dar a like, dar like al vídeo, ronda de like, compartir y, por supuesto, suscribirse, suscríbete y así sabrás, si le das a la campanita, en el momento en el que se publica el siguiente vídeo podrás verlo. Bien, 6 de junio de 2024, fecha de ayer, y fíjate lo que dice el juez. La verdad que es lapidario. Dada cuenta, este instructor no conoce precepto alguno, ni de la Constitución Española, ni de la ley, entiendo yo que esta es la ley oficial del procesamiento judicial o del poder judicial, ni de la ley de enjuizamiento criminal, ni de la ley orgánica de régimen electoral general, ni de ninguna otra ley que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso. Es decir, con esto está diciendo que no existe ninguna cuestión legal por la que el juez tenga que paralizar por cuestiones electorales una instrucción de un caso. Luego dice, Por otra parte, Entiendo yo aquí el sentido común, lo que habitualmente nosotros llamamos sentido común, pero que los jueces actúan en base a un sentido popular. Los jueces básicamente es un poder que emana del pueblo, con el fin de que se haga justicia ante una situación que presenta claros indicios de delito. Luego dice, Asimismo, por la Junta Electoral de Zona o la Junta Electoral Provincial, no se ha comunicado que haya sido proclamado en el proceso electoral vigente ninguna de las personas que hasta el presente momento han sido citada como testigo o investigada. Y vista la comparecencia efectuada en la sede de este juzgado por el doctor Joaquín Martínez López, quien realiza el seguimiento del tratamiento del testigo don Juan Carlos Barra B. Cónsul, y a la vista de sus manifestaciones se acuerda la práctica de la prueba testifical del citado don Juan Carlos Barra B. Cónsul como prueba preconstituida conforme a lo dispuesto en el artículo 448 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, que toda la persona que han sido citada como testigo o investigada, ninguna de ellas está inmersa en ningún proceso electoral. Esto es muy importante lo que dice el juez. Porque Pedro Sánchez está considerando como que Begoña Gómez forma parte de su Pedro Esfera, ¿no? Es como una prolongación de él, entonces, y él, una prolongación del Partido Socialista Europeo Español, o del gobierno, y el gobierno una prolongación de la voluntad del pueblo, ¿no? Lo cual hace mucho, deja mucho, en fin, como se dice, hace pensar mucho esto, ¿no? Porque si Pedro Sánchez considera que Begoña Gómez es una prolongación de él, ¿hasta qué punto Begoña Gómez ha actuado en todas estas cuestiones que son susceptibles de ser consideradas delictivas? ¿En qué términos ha actuado con autonomía? Si Begoña se le considera, o si Pedro considera que Begoña es una extensión suya. Eso es importante, ¿no? En fin, aquí lo que está diciendo el juez es que toda la persona que ha sido citada a testigo o como investigadas, ninguna de ellas está metida en ningún proceso electoral, ¿vale? Eso es importante. Por tanto, no hay ninguna prevaricación. La prevaricación es de Pedro Sánchez, que alude a eso, que desprestigia una institución, un contrapoder como es el Poder Judicial, diciendo esto, echando dudas, ¿no? Además, dudas infundadas por lo que está diciendo el juez Juan Carlos Peinado. Y luego dice, Y vista la comparecencia efectuada en la sede del juzgado por el doctor Joaquín Martínez López, quien realiza el seguimiento de tratamiento, que será el abogado de Juan Carlos Barrabés, se acuerda la práctica de la prueba testifical del citado Juan Carlos Barrabés como prueba preconstituida. Pero vamos a leer el siguiente parrón porque posiblemente nos lo aclara. Para su práctica ofíciese a la gerencia y a la dirección médica del hospital 12 de octubre a fin de que informe los días y horas de la semana comprendida entre el 17 y 23 de junio en que se puede llevarse a cabo dicha diligencia de investigación. Sí que lo deja claro en el siguiente párrafo que es esto que está diciendo sobre Juan Carlos Barrabés, que le va a llamar a testificar, pero como no puede ir a testificar porque está ingresado en el hospital, el juez hará que preste declaración desde el hospital. Y esto es tremendamente contundente. Es decir, el juez Juan Carlos Peinado no va a dejar nada al azar y pide a la dirección médica del hospital 12 de octubre que lo deje todo listo para que entre el día 17 y el día 23 de junio Juan Carlos Barrabés esté en condición de prestar testimonianza, testimonio, en el hospital. Es decir, se le interrogará en el hospital. El hospital tendrá que poner las condiciones para que entre el 17 y el 23 Juan Carlos Barrabés hable. Y esto es tremendamente importante porque con este escrito el juez Peinado no se fía de todo lo que está ocurriendo alrededor de Juan Carlos Barrabés. Y hace bien. ¿Por qué hace bien? Pues muy sencillo. Porque resulta extremadamente extraño esa extrañeza, de la que era precisamente Pilar Alegría, del PSOE, que decía ministra, que decía extrañeza y tranquilidad. Pero la verdadera extrañeza es que Juan Carlos Barrabés, vaya qué casualidad, que se pone en estado grave de su enfermedad, de la que algunos aluden que sea cáncer, pero no se sabe qué enfermedad es, está aislado en una planta del hospital donde solo puede recibir una visita por la mañana, una visita por la tarde, de un familiar. Todo apunta a que parece ser que lo están ocultando, que están haciendo todo lo posible para que él no hable. A ver, tenemos la razonable duda, porque qué casualidad, ¿no? En fin, tiene que prestar declaraciones y de repente se agrave. No se agrava de cualquier manera, sino se agrava de una manera que en el 12 de octubre tienen que meterle en una planta en la que prácticamente tiene que estar aislado. Aislado, pero que además es peligroso que esté aislado. Porque, primero, puede ser por un real estado de salud grave, lo cual tiene su peligro. Pero segundo, ¿qué le puede pasar si de verdad está en estado grave? Si está en estado grave y de repente fallece, entenderíamos que, bueno, como estaba grave, pues ha fallecido. No se habrá caído de la ventana para ese fallecimiento. Pero claro, si además está aislado, ¿cuántos testigos hay? ¿Y qué es lo que puede pasar? Aquí estamos ante un presidente de gobierno que está dispuesto a todo. Yo no descarto nada dentro del amplio abanico de recursos a los que puede recurrir, valga la redundancia, Pedro Sánchez, en una situación en la que se vea acorralado. Y no lo descarto porque, en parte, me dejo llevar por lo que dice también Abascal, lo peor de Pedro Sánchez está por venir, ¿no? Si lo peor de Pedro Sánchez está por venir, ¿a qué estará dispuesto? Para salvarse a sí mismo. Porque entiendo yo que salvar a Begoña es salvar a sí mismo, porque es la siguiente... Donde hay un tráfico de influencias, hay un tráfico de un intercambio. Tiene que haber otro término, ¿no? ¿Con quién se hace ese intercambio? Tiene que haber, al menos, tiene que haber dos personas que intercambian y un objeto que es intercambiado, ¿no? Entonces, aquí tenemos, en este caso, Juan Carlos Barrabé y los otros dos términos, ¿quiénes son? Uno es Begoña. ¿Con quién va a realizar el tráfico de influencia Begoña? ¿Quién es la persona con el cargo institucional de mayor poder que hay, que es más cercana a Begoña? Entonces, es tremendo, ¿eh? En fin, esta es mi especulación. No deja de ser especulación, obviamente. Pero yo no descarto nada. Hace bien, desde mi punto de vista, Juan Carlos Penado en... Si no puede Mahoma ir a la montaña, sea la montaña que vaya a Mahoma, en ir al hospital a que preste declaración Juan Carlos Barrabé cuanto antes. Nunca se sabe. En fin, ¿pero qué opinas tú? ¿Crees que está haciendo bien el juez? ¿Crees que está forzando la máquina? En fin, cuéntame. Quiero saber qué es lo que opinas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan. Si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad. Y fíjate qué interesante, ¿eh? Hay que entrar en la psicología, casi en la psicología criminal. Aquí hemos entrado en muchas cuestiones, ¿eh? En la mente de Pedro Sánchez, en la mente de las intenciones, de lo que puede pasar, de con su escrito, qué pretende. En fin, hay muchísimas cuestiones en lo que la psicología nos puede ayudar, aunque no son diagnósticos, al menos a intuir, a hacer, elaborar hipótesis, ¿no? Veremos. El futuro nos dirá qué es lo que nos vamos a encontrar. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos. Un beso. 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 Gracias por ver el video.